Aficionados que viven la intensidad del botón Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Monterrey en contra de Tigres Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Tigres vencerá a Monterrey Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de paga Y si se quieren enterar de cómo y por dónde ver este partido, quédense hasta el final de este video Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 16 Y el día de hoy amigos, tendremos un partidazo Se podría decir que es el partido de la jornada, ya que tendremos el clásico del norte Y en esta ocasión amigos, los Tigres buscarán aprovechar su localía Cuando reciban en cancha del estadio universitario al equipo de Monterrey Amigos, por un lado tenemos a los Rayados, los Regios, el equipo del Vasco Aguirre Llegan a este partido no tan bien, ya que en tres semanas se enfrentaron al equipo de las Chivas En un partido pendiente que tenían de la jornada número 12 Y en esa ocasión amigos, el Monterrey terminó por perder 2 a 1 Y ahora amigos, sin duda, buscarán sacar los tres puntos Que le permita colarse entre los cuatro primeros para clasificar de manera directa Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Tigres, los Felinos, dirigidos por el Tuca Ferretti Que por cierto amigos, al Tuca ya le advirtieron que no continuará más con el equipo de Tigres Sin duda, es una triste noticia y a ver si esto no les afecta al equipo Felino Los Tigres vienen de empatar la jornada pasada cuando visitaron al equipo de Pumas En esa ocasión terminaron por empatar 0 a 0 y ahora buscarán sacar los tres puntos Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Tigres y Monterrey podrá seguirlo a través de la señal en vivo Este partido se verá única y exclusivamente por la señal de ACTV En este caso es el canal de aficionados O bien si tienes la plataforma de BIM, puedes buscarlo ahí mismo Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo O bien amigos, si no cuentan con ninguno de estos servicios, no se preocupen Pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si les ha gustado, si les ha servido, no olviden pegar su buen like y comentar Y nos vemos con un próximo video